Hola, un saludo para todos los televidentes de Vive Bien. Como siempre, llevándole a sus hogares lo último en tendencias de moda, accesorios, salud. Y hoy me encuentro de visita en el taller de Violeta Iris Agudelo, un artista que plasma sus obras en artículos elaborados en cuero como prendas de vestir y accesorios. Bueno, Violeta, quiero que me cuentes un poco acerca de la técnica que utilizas para pintar tus obras en los artículos de cuero. Bien, pues la técnica, todo tipo de pinturas, hay que hacer procesos y pruebas, porque las pinturas que vienen diseñadas para cuero, pues no están diseñadas para artistas plásticos locos que decidieron plasmar obras en ellas, pero pues en síntesis es como acrílicos especiales para cuero. Y mi obra, o sea, plasmo mi obra, que es un poquito expresionista, un poquito impresionista también sobre los objetos. Acá vemos una fusión muy bonita que es cuero en dos versiones, cuero normal y esto es cuero como gamusa. Y veo acá tela, ¿cómo haces para realizar esta fusión? La idea de todas las prendas es que tú la puedas usar para un momento súper especial. O sea, si tú te quieres ir a un matrimonio con tu falda, la puedas usar bien, o sea, bien combinada en un matrimonio o en un grado, no sé. Pero que también el día que te la quisiste poner para ir al cine, pues la combinas con unas sandalias, algo muy suave y te la puedas poner. O sea, a ninguna de las prendas se le va a caer la pintura, ni nada de eso le va a suceder. Pero especialmente los delantales, como van tan cubiertos, van con una capa que protege. Se mezcla cobre, metal, zinc, todo, semillas, madera, todo tipo de materiales, todo lo que se pueda integrar, se integra aquí. Y los clientes me decían, no, 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 es que si usted no me firma la obra, yo no sé, no tiene sentido. Yo quiero irme aquí con mi falda pintada por ti, que diga violeta, y si a veces me hacen escribirle cosas. Yo quiero invitar a la gente a que le pierda el miedo al color, a que le pierda miedo al cuero, porque hay gente que no se atreve a ponerse cuero, porque piensa que es un material que no va a moldear el cuerpo, pero mentiras que no. Realmente son obras espectaculares y los invito a todos a que sean obras de arte andantes. Ustedes ya saben, mujer es todo lo que quiere ser y necesita saber.